En el libro de Levítico capítulo 6 Alabado sea el nombre del Señor Levítico capítulo 6 En el verso 12 de la palabra del Señor, amén Vamos a leer su palabra esta noche Levítico capítulo 6 Versículos 12 y 13, amén Si usted la encontró puede decir amén Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo del Señor Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz El fuego arderá continuamente en el altar Y no se apagará Que tal si leemos junto el verso 13 Dice el fuego arderá continuamente en el altar Y no se apagará Vamos a orar, amado Dios te damos gracias En esta preciosa noche Padre Mira tu pueblo Señor que tú Que tú has traído esta noche Tú conoces toda necesidad Toda situación Toda lucha que están atravesando Pero hemos dejado en ti Señor nuestra carga Señor toma el control ahora De nuestras vidas Señor Y estamos aquí para que tú enciendas Para que tú enciendas ese fuego Ese fuego se ha ido prendiendo El día martes empezó Señor como una Pequeña Como un tizón Rojo en medio de las cenizas blancas El miércoles se ha ido encendiendo Otros tizones El jueves y hoy día Señor Queremos oh Dios que tú Mandes ese fuego sobre tu pueblo Y ahí con tu mano levantada Dile Señor yo estoy aquí Y yo no te dejaré Si tú no me bendices Yo no te dejaré Dígale ahí si tú no me bendices Con tu mano levantada Y dile Señor no te dejaré Si no me bendices Vamos a decirle ahora con esa alabanza Subamos al monte Una vez más Y ahí entramos la palabra Adore al Señor ahí Adorele al Señor con todo Su corazón Adorele al Señor Adorele al Señor ahí Dígale Señor gracias Gracias por las pruebas Por las luchas Gracias por las batallas Porque todo eso me ha ayudado Me ha enseñado Señor Dile A confiar en ti Es ahí donde te he conocido En medio de la batalla Sé que tú eres grande Levante su mano Subamos al monte Al monte de Dios Subamos al monte Que lindo Que lindo Al monte Al monte De Dios Todos 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 Levantando sus manos Allí hay libertad También Con su Y paz Subamos Subamos Al monte Al monte Al monte Al monte De Dios Que lindo Todo Subamos Al monte Al monte Al monte De Dios Al monte Al monte De Dios Dígale Al monte Al monte Al monte De Dios Que lindo Que lindo Cierra sus ojos Allí hay libertad También Subamos 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 Al monte Al monte Al monte Al monte De Dios Al monte Al monte Saba No te quedes En falda Sube Sube Iglesia Y peligro correrá Aleluya Escala pronto hacia la silla y más Ahí con Cristo vencerás No te quedes en la paz Ahí peligro correrá Escala pronto hacia la silla y más Allí con Cristo vencerás Subamos al monte Al monte Estamos en el monte Estamos en el monte Subamos al monte Está cayendo una lluvia el martes Ha caído la lluvia aquí Recibe esa lluvia Recibe la lluvia Allí hay libertad También con su imán Subamos al monte Al monte Al monte Al monte Al monte De Dios No te quedes en la malda Sube Sube ahí Ahí está la gloria Ahí está la chequina La presencia continua de Jehová Presencia continua Ahí con Cristo te lo será No te quedes en la paz Allí peligro correrá Sube, sube, sube Escalabrón tu astral Si y mal Ahí con Cristo vencerá Gracias Señor Gracias Yo no sé cuánto pueden sentir esa presencia Esa presencia continua aquí en su casa Gracias dígale oh Dios Gracias Gracias Aleluya Gloria al nombre Jesús Gracias Señor A su nombre Pueden sentarse un momento Gloria al Señor Gloria al Señor El fuego El fuego Dice la palabra Aleluya Arderá Continuamente El fuego Arderá Continuamente En el altar Y no se apagará Cuántos 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 Alaban el nombre Del Señor Y cuánto hemos venido A avivar ese fuego Si usted le alaba Si usted le alaba Si usted le alaba Estará avivando el fuego Queremos ese fuego Continuo Aquí en su casa Alabado Sea al nombre Sea al nombre De Dios Hermano Dios es el que llama Dios es el que escoge Dios es el que unge Alabado sea al nombre De Dios Y Dios quiere llamar Esta noche Con un fuego Divino Alabado su nombre Y poner un fuego Un fuego En el altar De nuestros corazones Cuánto quieren que ese altar De nuestros corazones Arda continuamente El diablo ha querido Apagar ese fuego Nos ha desalentado Nos ha desanimado Nos ha atacado Por todos lados Pero estamos aquí En victoria Esta noche Cuánto alaban El nombre del Señor Porque lo que es de Dios No se apagará Lo que es de Dios No se acabará Lo que es de Dios Permanecerá Cuántos alaban El nombre del Señor Alabia el que vive Para siempre Por eso cuando comenzó A surgir Ese movimiento Extraordinario Aleluya De la iglesia En Pentecostés Ahí nace la iglesia Con una partida De nacimiento Y sabe cuál fue La partida de nacimiento La presencia De Dios Y las verdaderas iglesias Mantendrán La presencia De Dios Las verdaderas iglesias Mantendrán La presencia De Dios Eso habla Que el fuego No se puede apagar Dígale que está a su lado El fuego No se puede apagar Hermana No te quedes callada Músicos Alaben a Dios Cuánto alaban El nombre del Señor El fuego No se puede apagar El fuego No se puede apagar Arriba No se puede apagar El fuego Parece que ese es el tema De esta noche No se puede apagar El fuego Presencia continua De Jehová Alabado La iglesia La iglesia gloriosa La historia De la iglesia Empieza Hay un famoso historiador Llamado Urbul Que escribe Una historia Pentecostal De la iglesia Y esa iglesia Dice ahí Empieza en el día De Pentecostés Una iglesia Que se reviste Del poder De Dios Una iglesia Aleluya Que los emperadores Romanos Lo llevaron Al coliseo Romano Ahí lo quemaban En fuego El fuego Físico No pudo apagar El fuego Divino De Dios Esos cristianos Eran llevados A hacer comido Vivo Por los leones Pero ahí La iglesia Alababa Ahí la iglesia Adoraba Mantenía el fuego No se podían reunir En los templos Como ahora Porque estaba prohibido Pero se metían Debajo De los socavones Y ahí En medio De los socavones De los túneles Levantaban su mano Yo no sé cuánto Puede levantar su mano Esta noche Y adorar Ese Dios Vivo Porque ellos Sabían Que el fuego No se podía Apagar Por eso No baje La alabanza Hermana No baje Abra su boca Y Dios Llenará Su vida Del poder Cuanto Alaban El nombre Del Señor Por eso Que tomaron Preso Un día Policarpo Que era Disípulo Del apóstol Juan Tenía 86 Anjos Dice la historia Y Policarpo Estaba En la iglesia De Esmirna Era discípulo Del apóstol Juan Juan Ya no estaba Vivo Pero la iglesia Avanzaba Entonces Los emperadores Mandaron Hacerse Hacerse Estatuas Para el culto A la personalidad Y obligaban A la gente Que diga Que el César Era Dios Y el que no Se arrodillaba Ante su imagen Lo mataban Y se enteraron Por ahí Que había un grupo Un grupo Cristiano Que tenía La llama Encendida Allá En Esmirna Cuando alaban El nombre Del Señor Y fueron Los romanos Para que Para apagar El fuego Pero el fuego No se puede Apagar Cuando alaban El nombre De Dios El fuego No se puede Apagar A su nombre Y fue un ejército A apagar El fuego Y entraron Al templo Esa noche Y le dijeron A Policarpo Pastor Policarpo Disípulo Apóstol Juan Hemos venido Para que tú Niegues a tu Dios Para que tú Lo niegues Delante de tu pueblo Y de tu Dios La única manera Que te libre De ser quemado Vivo en la hoguera Es que tú Niegues hoy A tu Dios Y que digas Que el César Es Dios Y cuando le dieron La palabra Le digo 86 años He servido A Dios Tenía 86 años 86 años Le he servido Hoy no hay alabanza Que pasa 86 años Le he servido Y solo Dios Ha sabido Bendecirme Como voy a negar Al Dios Que me ha bendecido El César No es Dios Jesucristo Es el Señor El César No es Dios Jesucristo Es el Señor Y cuánto pueden decir Esta noche Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es el Señor Allá arriba Jesucristo Es Aquí abajo Jesucristo Es Toda la iglesia Dice Jesucristo Es Un aplauso Al Señor Al ave Al que vive Para siempre Entonces dijeron Sentenciado A muerte Ser quemado Vivo En el Coliseo Romano Lo amarraron A los caballos Al anciano Y lo arrastraban Por el suelo Y se paraban En distancia Y le decían Niega tu Dios Niega tu Dios No 86 años Le he servido Y solo Él me ha bendecido 86 años Le he servido Como voy a negar El César No es Dios Jesucristo Es el Señor Y cuánto pueden decir Jesucristo Es el Señor Dígalo Alabado Su nombre El fuego No se puede apagar 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 Usted está alabando Va a comenzar A hablar nueva lengua Va a comenzar A profetizar Queremos aquí Que el pueblo Profetice hermano Cuanto alaban En el nombre De Dios 86 años Le serví Y no negó Hombres de convicción Hombres que están parados En la roca Que saben Como decía Pablo Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Me separará Del amor De Dios Que me va a separar Del amor De Dios Nada 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 No separará De la iglesia Nada No separará De servirle Nada Cuanto alaban El nombre De Dios Cuanto alaban El nombre Del Señor Por eso Tertuliano Era un apologista De la iglesia Apostólica Y el decía Cuando un cristiano Muere Se levantan Cien La sangre De los cristianos Es semilla Cuando un cristiano Muere Dios levanta Cien hermano El diablo Ha querido apagar El fuego El diablo Ha querido apagar El fuego De tu vida Te ha querido Ahogar Pero el diablo Está vencido Yo no sé Cuanto lo tienen Pisado ahí Pisa la cabeza Y el fuego No se apagará En canto grande El fuego No se va a apagar El fuego Va a haber Vardera En cada vida No se va a apagar No habrá Diablo Ni demonio El fuego Arderá En los niños El fuego Arderá En los adolescentes El fuego Arderá En los caballeros En las damas En los ancianos Cuanto alaban El nombre Del Señor Y lo llevaron Al circo romano Y ahí En el circo romano Policarpo Un hombre Lleno El Espíritu Santo La sentencia Era ser quemado Vivo Delante De toda La gente Que estaba En el circo Entonces la gente Decía Mueran los ateos Decían Mueran los ateos Porque los romanos Pensaban que los cristianos Eran ateos Como no tenían Un dios físico Ellos tenían Un templo Llamado el panteón Y ahí tenían Todos los dioses De todas las naciones Y un día Cuando Pablo Entró Al Eriópago Y dice que vio Un altar Y ahí había Un rótulo Que decía Al dios No conocido Porque ellos Tenían que tener Un dios físico Que lo tenían Que mirar Era un yeso O de madera Y entonces Para los romanos En su cosmovisión Del mundo Que tenían Como no miraban A nuestro dios Físicamente Decían Estos son ateos Ese es el término Ateo En el origen Gloria al Señor Pero Policarpo Mirando el cielo Diciendo Señor Estos son los ateos Porque yo creo En un dios vivo Y cuando creen Ese dios vivo Esta noche Y cuando creen Ese dios vivo Ese dios vivo Y la hora es Y la hora viene En que lo verdadero Adorador Y adorará Al Padre En espíritu Y en verdad Como le dijo Cristo A la mujer Samaritana No es en el monte Jericí Ni allá en Jerusalén Es ahora Porque donde están Dos o tres Congregados Donde están Dos o tres Congregados Y cuantos Congregados Hay aquí Acaso Hermano Acaso Somos cientos De hermanos Donde están Dos o tres Congregados Yo estoy ahí En medio De ellos Y lo agarraron Al anciano Predicador Lo amarraron Al estaca Le dijeron Por última vez Policarpo Niega a tu Dios Niega a tu Dios Delante de todo Este pueblo romano Y te vamos A salvar la vida Y Policarpo Le dijo 86 años Le serví Y solo Dios Me ha bendecido Y ahí repitió Las palabras Del apóstol Pablo He acabado La carrera Y ahora me espera La corona De la vida El César No es Dios Gritaba El César No es Dios Están oyendo El César No es Dios Jesús Es el Señor Fuego Prendieron el fuego Hermano Y cuente El biógrafo Que escribe La historia De los mártires De la iglesia Dice que el fuego Se prendía De la leña Y en ese fuego Que crecía Y consumía Del pie a la cabeza Dice que Policarpo Comenzó a cantar Una alabanza Y lo grande Y lo grande Era que cuando Él cantaba Dice Que él no sentía El dolor Porque el fuego De Dios El fuego Del Espíritu Lo llenó Y la llama Iba consumiéndole Y los labios Del anciano Se movían Alabando Al Dios Poderoso El fuego No se puede Apagar Cuantos alaban El nombre Del Señor Cuantos alaban El nombre Del Señor El fuego No se puede Apagar Por eso Dice la palabra Y el fuego Encendido Levíticos 6 12 Y el fuego Encendido Sobre el altar No se apagará No Se apagará Ese es un Mandato De Dios El fuego Encendido En el altar No se apagará No se puede Apagar Hermanos En el altar Nuestro corazón Es un altar Nuestro corazón El fuego Tenemos que Avivar El mandato De Dios Es que el fuego No se podía Apagar En el tabernáculo El fuego No se podía Apagar Por eso El sacerdote Que había Un turno Que tenían Que cuidar El fuego Del altar Ellos tenían Que cuidar El fuego Del altar Entonces Ellos tenían Que cuidar La intensidad Del fuego La intensidad La llama No podía Menguar No podía Menguar Dile que está A tu lado No puede Menguar Hermana Hermana Dile que está A tu lado Ahí No puede Menguar Abre tus ojos Alaba a Dios No puede No puede Menguar Si pero han Hablado mal De mi Pastor Me voy A mi Pueblo Allá Chumbivilcas O si no Allá En mi Tierra Allá Aguamalíes A comer Mi mazamorra De toco No podemos Escapar Si pastor Pero me ha Venido Esta prueba Si pero han Hablado mal De mi Si de Cristo Aleluya Si del Árbol Verde Hicieron Leña Si del Árbol Verde Difamaron Lo Crucificaron Pero al Tercer Día Se levantó De la Tumba Contralaban El nombre Del Señor Nada Nos puede Tener Nada Cuanto Alaban El nombre Del Señor Me sacaron Del trabajo Gózate Porque ahora Dios Te va a dar Más tiempo Para que le busque Porque ese Trabajo Estaba haciendo Que ese fuego Se apague Y este Era un Tizón Apagado Pero no Podemos ser Tizones Apagados Tenemos Que encender El fuego Vamos Vamos A encender El fuego Vamos A cuidar Que la Intensidad No se Apague El Diablo A veces Nos ha Ido Robando Hasta El Tiempo Y nos Ha Ido Dando Tantas Cosas Como Nos Tira Perlas En El Camino Cuidadito No Todo Lo Que Brille Es Oro Un Día Cuando Yo Empecé Ya En La Obra Entonces Me Acuerdo Que Yo Trabajaba En Una Escuela Aquí Grande Por Hacienda Y Un Día La Directora Viene Y me Dice Juan Espíritu Es Tu Oportunidad De La Vida El Director De La UGEL Te Está Llamando Y No Puedes Perder Es Oportunidad Me Dijo Yo Ya Era Obrero Y Tenía Una Célula De Oración Los Miércoles Y Era Mi Día Libre Y El Fuego Estaba Encendiéndose Con Mi Esposita Estábamos Trabajando Ahí Y Llego A La UGEL Y Estaba Un Especialista Me Dice Tú Eres Juan Espíritu Si Le Digo Ya Yo Me Voy Al Ministerio Y Ahora Tú Me Vas A Suplir A Mi Pero Cuando Yo Lo Miré Le Dije Dios Te Bendiga Varón Cuando Yo Le Dije Así Que Eres Cristiano Si De Los Fieles De Los Fieles Le Dije Porque A uno Que Tiene Nombre De Cristiano Cuidado Con Eso Conviértete Esta Noche Alabado Sea El Nombre Aunque Cagues Un Biblión Ahí Porque Uno Carga Un Biblión Ahí Parecen Teólogos Pero Solo Esa Apariencia Nomás No Hay Nada Por Adentro Solo Es Cascaroncito Adentro No Hay Fuego Hermano Cuanto Alaban La Apariencia Engaña Cuanto Alaban El Nombre Del Señor Y Sabe Que Me Dijo Este Este Barón Que Quería Apagar El Fuego No Vayas A Decir Que Eres Cristiano No Le Vayas A Decir Al Director De El Él Me Dijo Yo Entre Mijo Yo Entre Mí Mi Corazón Dije Cállate Diablo Dije Hermano Y Entré Hermano En la Oficina Me Dijo Usted Es El Fulano Si Le Dije Dios Lo Bendiga Soy Cristiano Evangelico Y Leí Mi Testimonio Y El De Atrás Quería Apagar Me Quería Así Dando Codos Y Yo agarré Me Arrimé Más Allá Que El Nombre Del Señor Y Ahí Me Dijo Mira Quiero Que Trabajes Aquí Te Voy A Pagar El Doble Por 40 A Mí Me Pagaban Por 24 Hora Te Voy A Pagar Por 40 Horas Y Quiero Que Vengas Aquí Pero Toda La Semana Todos Los Días Y Aquí Te Vamos A Capacitar Y Vas A Hacer Esto Y Este Es Un Salto Para Que Vayas Al Ministerio Me Dijo Y Aquí Es Tu Oportunidad Y Todavía Me Mencionó Que Dios Te Lo Ha Dado Eso Me Estaba Dando El Diablo Para Apagar El Fuego Y Como Me Vio A Mi Medio Serio Me Dijo Mira En Ese Tiempo Recién Aparecieron Las Computadoras Cuando Apareció La Primera Computadora Me Acuerdo Cuando Yo Estudiaba Apareció Todo El Mundo Mira La Computadora Y Mirábamos Nomás Nadie Lo Podía Tocar Y Entonces Te Voy a Computadora Me Dijo Y Te Voy a Regalar Un Terno Un Smoking Me Dijo Y Te Pago Por 40 Entonces Me Dijo De Una vez Que Te Hagan Tu Transferencia Y Tu Constancia Aleluya De Transferencia De Una vez Te Vienes De Allá Yo Dije No Voy a Trabajar Toda Libre Para Ayunar Y Ahí Donde Yo Estoy En El Ayuno Y Voy a Ir A Predicar No No Le Dije Sabe Que Mire Director Dame Hasta Mañana Mañana Le doy La Respuesta Y Yo Dije No Si Yo Recibo Este Trabajo Voy A Perder El Tiempo De Oración El Grupo De Oración El Anexo Y El Diablo Me Atacó En Todo El Camino Mira es tu Oportunidad Tú sabes Con eso Ya puedes Comprar Esto Lo Otro Es la Oportunidad De tu Vida Para que Escales Y Yo Me Fui Luchando Pero Dije Será De Dios Esto Será Del Diablo Y Llego a Mi Casa Y le Digo Anita Mira Lo Que Me Han Dicho Que Dices Tú Y Mi Esposa Me Dice Eso Es Del Demonio Me Dijo Que Bueno no Tener Una Esposa Que No Secunde Hermano Si o No Porque Hay Esposas A veces Que Desaniman Al Varón Se Ponen A Lloriquear Ahí Ya No Voy a Comer Pollo A la Brasa Mi Pollito Mi Chifita Eso Es del Demonio Llegué A la Escuela Que Dio Una Carta Le Dije Al Director Que Una Carta No Puedo Hace Ese Tiempo Tenía Como 12 Años Hace 12 Años Estoy Trabajando Le Dije Y No Puedo Renunciar Y Seguí Trabajando Y No Acepté Porque Mire Si Yo Aceptaba Eso Yo No Estuviera Aquí Esta No Estuviera En Otro Lado De Repente Trabajando En Un Ministerio Que Me Importa A mi Que Cosa Me Va Da El Ministerio A mi Ganando Un Poco Más De Dinero Pero Apagado Muerto Pero Aquí Estamos Con El Fuego Del Espíritu Santo Cuanto Alaban El Nombre El Fuego No Se Puede Apagar No Se Puede Dígan Ahí Hermana No Se Puede Apagar Hermana Pero Mírale Sacúdalo Ahí No Se Puede Apagar El Fuego El El Diablo Ha Querido Apagar El Fuego Por eso En el Tabernáculo Había Turno Los Sacerdotes Los Sacerdotes Tenían Que Entrar Por Turno En La Mañana Mediodía En La Noche Y Cuál Era Su Labor Que El Fuego Tenía Que Mantener La Intensidad Tenían Que Mantener El Fuego Ardiendo No Podía Menguar El Fuego Ni La Llama No Se Puede Menguar El Fuego En Nuestros Corazones En La Iglesia De Cantos Grandes No Se Puede Menguar En Los Con A Cuidar Ese Fuego Alabado Su Nombre No Se Puede Apagar La Llama No Podía Apagarse En El Altar Y Dice La Biblia Y El Fuego El Fuego Encendido Sobre El Altar No Se Apagará Sino Que El Sacerdote Pondrá En La Leña Que Era Lo Que Daba El Fuego Del Sacrificio Era La Leña El Sacerdote Tenía Que Poner La Leña Y Tenía Que Cuidar La Intensidad De La Llama El Sacerdote Estaba Para Vivar El Fuego Para Vivarlo Tú Eres El Sacerdote De Tu Hogar Tú Eres El Que Tienes Que Cuidar Ese Fuego Ese Amor Que Un Día Vino Nuestra Vida Cuando Conocimos A Cristo Cuando Tuvimos La Experiencia Con Dios Se Acuerda Usted Ese Día Cuando Usted Recibió Una Experiencia Y Se Enamoró De Dios Ese Fuego De Amor No Se Puede Apagar Tiene Que Crecer Y Que Que Lo Que Daba La Llama La Leña Y La Leña En El Sentido Espiritual Es La Oración La Leña Es La Alabanza Cuantos Alaban Su Nombre La Leña Es La Alabanza La Leña Es El Ayuno La Leña Es La Vigilia La Leña Es El Aire Libre La Leña Es El Estudio A La Palabra El Sacerdote Tenía Que Tener Leña Leña Seca Porque Si es Un Leño Mojado Bueno Cuando Cae El Fuego Lo Prende También Tú Quieres Esta Noche Leño Seco Leño Mojado No Interesa Aunque Tú Seas Un Leño Seco Esta Noche O Un Leño Mojado Que Diga Cae El Fuego Cuando Cae El Fuego De Dios Prende Prende Aún El Leño Seco Cuanto Alaban El Nombre Del Señor Cuanto Alaban El Nombre Del Señor Cuanto Dicen Amén Cuanto Dicen Amén El Fuego No Se Puede Apagar Por eso Dice Eche Leña Al Fuego Eche Leña Al Fuego Si Nosotros No Estamos En Esa Práctica Continua La Iglesia Tiene Que Mantener Esa Práctica Hermoso Alabando Glorificando A Dios Orando Con Continuidad Por eso Dice La Palabra Esta Noche El Fuego Encendido Sobre El Altar No Se Apagará Sino Que El Sacerdote Se Pondrá En El Leña Cada Mañana La Leña Hay que Ponerlo En La Mañana Cada Mañana Por eso La Iglesia Tiene Que Orar En La Mañana Esto Confirma La Oración De La Mañana En La Mañana Vamos A Encender Vamos A Poner La Leña En La Mañana Vamos A Doblar La Rodilla En La Mañana Cuando Alaban El Nombre De Dios Por eso Job 8 5 Mire Hemos Leído Muchas Veces Ese Texto Pero Vamos A Leer Un Momentito Cuanto Dicen Amén Mientras Usted Va Buscándolo Va Alabando Hermano Va Alabando Y Cristo Vive Por eso 8 5 Dice Si tú De Mañana Buscares A Dios Mire Si tú De Mañana Job 8 5 Por eso El libro De Marco Dice Jesús Siendo Aún Muy Oscuro Se Se Levantaba Y Se Iba Al Monte A Orar Por eso 8 5 Y si tú De Mañana Buscares A Dios Si Lo Buscamos En La Mañana Con Oración Con Quebrantamiento Si tú De Mañana Buscares A Dios Y Rogares Al Todo Poderoso Todo Poderoso Todo Lo Puede Dios Cuando Dicen Amén Todo Lo Puede Dios Habrá Algo Que Dios No Puede Hacer Iglesia Que Tremendo Hermano Y Rogares Al Todo Poderoso El Que Todo Lo Puede Si Nos Humillamos Como Dice Segunda De Crónica 7 14 Si Humillare Mi Pueblo Sobre El Cual Mi Rostro Es Invocado Si Humillare Si Mi Pueblo La Posición De Humillación En Las Rodillas Aunque Alguno Está Un Poquito Mal De La Rodilla Pero Pero De Pie Están De Rodilla Pero Echado Están De Rodillas Si 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 Humillare Mi Pueblo Sobre El Cual Mi Rostro Es Invocado Y Orare Y Se Convirtiere En De En El Pecado La Inmundicia Eso Lo Que Está Impidiendo Que El Fuego Arde En Tu Corazón Es El Pecado Es La Soberbia Es La Vanidad Es El Orgullo El Pecado Va No Va Dejar Que El Fuego Arde En Nuestra Vida Por eso Alaba En El Nombre De Dios Se Raí De Amargura Tenemos Que Buscar La Paz Tenemos Que Perdonar Si Pero Hablaron Mal De Mi Pastor Ya Pues Perdónale Sufre El Agravio Que Sufrí El Agravio A veces Que Buscar La Paz Si Pero Me Dicho Que Yo No Me Peino Que Pare Una Bruja Ya Pe Peínate Ahora Ponte Bonita Y Se Acabó Punto Han Dicho Que Yo Soy De Allá De Chumbivica Mira Mira Lo Que Dice Si Tú De Mañana Buscares A Dios Si Rogares Al Todo Poderoso Si Fuere Limpio Santidad Jehová Limpio Apartado Del Pecado La Biblia Dice Ni Apariencia De Pecado Ni Apariencia Huye De La Fornicación Huye De La Vanidad Porque Uno que Está Que Se Mira En El Espejito 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 En la Mañana Se Levantan De Frente El Espejito 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 Quien Es la Más Bonita Del Uno Yo Soy No Y El Espejito Se Quiebra Boom Boom Se Rumba Sabe Quien Va a Ser La Más Bonita El Más Bonito El Que Está En La Presencia De Dios No Mirándote Al Espejo Va a Cambiar Tu Cara Tu Cara Va a Cambiar Cuando Estés Llorando En La Presencia De Dios Está Escuchando Hermanita No Te Molestes Ahora ¿Sabes Cómo Nos Ponemos Hermosos Cuando Estamos En La Presencia De Dios Esos Viejitos Que Están Arrujitos Hasta Se Va Estirar La Ruga Y Se Van A Vitamilizar Hermano La Vitamina Biblia Necesitamos Vitamina Biblia Biblia Oración Y Ayuno Cuando Alaba En el Nombre El Señor Y Usted Se Pondrá En Forma Espiritualmente Y Cuando Viene El Diablo Le El Señor Te Reprenda Y Cuando Venga Un Diablo Le Le El Señor Te Reprenda Que Tan Solo A Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Cuando Alaba En El Nombre De Dios Si Fueres Limpio Santo Separado del pecado oración Biblia y ayuno igual santidad oración quebrantamiento entrega visión resultado llamado de Dios ¿cuánto dicen amén? si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso si fuere limpio santo si fuere recto justo y hables verdad dice la Biblia ciertamente luego se despertará por ti luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y comenzará Dios a bendecir tu casa tu negocio tu trabajo por más sencillo que sea el anexo donde te mandó Dios el campo blanco si para todos a mí me han mandado más arriba de Josué creo que es el monte Orey me han mandado al monte Orey pastor oye te han mandado al monte Orey gózate pe varón porque ahí va a descender el fuego cuando alaban el nombre del Señor no quiere monte vamos a mandar al monte esa jovencita ahora ahora vamos a abrir anexo así que alístese usted se va a ir al monte al monte vamos a mandar el monte cuando alaban el nombre del Señor alabe al que vive para siempre alabe al Señor en esta noche ciertamente luego se despertará por ti y comenzará Dios a mandar la lluvia a bendecir tu negocio tu trabajo tu estudio comenzará Dios a multiplicar bendición sobre bendición hasta que sobreabunde y dice la Biblia ciertamente se despertará por ti hará próspera la moral de tu justicia donde tú vives donde tú pongas tu pie Dios bendecirá aún tú trabajes en la mañana en venta yo vendía politón yo fui vendedor hermano de calle de calle aunque no parece dice pero yo fui vendedor de calle antes que tú todavía tú estabas en pañales todavía pero yo fui vendedor de calle de niño vendí en la calle y era buen vendedor oraba al señor para vender y vendía todo mi mamá me daba un saco de politón en ese tiempo ya no había ayudín ni nada de eso ahora hay ayudín en líquido todavía si, si para todo eso antes era el politón con el se combinaba con el ace si o no poña pancha no se dijo que lavaba y yo era politonero y me vendía un saco de politón hermano me daba como 100 vueltas que era el mercado pero vendía pues que iba a hacer pero trabajaba porque el que no trabaja no come ¿cuánto alaban el nombre del señor? alaban al que vive para siempre a uno quiere que Dios le llame sentadito ahí nomás haciendo chis chis no así no es un llamado la Biblia dice que Dios llama a gente forzada y gente valiente y ¿cuánto quieren servir a Dios hermano? ¿cuánto quieren servir a Dios? Dios está llamando esta noche esta noche el llamado está dado para ti varón Dios te está llamando ya, ya es tiempo basta ya de vacaciones te has vacacionado ¿cuánto tiempo? ya es tiempo que te alinees es tiempo de ponerte a la brecha es tiempo hermano de trabajar porque ya viene Cristo estamos en la hora undécima la hora la última recta final porque ya Cristo viene a levantar a su pueblo a su nombre ciertamente luego se despertará por ti hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeñito tu principio porque a veces nuestro principio ¿dónde hemos nacido? allá en el puquial ahí donde está la cabrita donde está el chivito el carnerito ¿te acuerdas cuando dormías con el carnerito abrazadito ahí? porque tenías frío te ponías en medio de la llama porque uno dormía ahí con la llamita dormía acuérdate ahora ya te has limeñado ya reprenda al diablo ¿cuánto hablaban el nombre del Señor? ahora habla ok ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ok ok ya estás hablando tu speak English pero acuérdate de tu quechua hermano Arango Taitánche de Sosunqui ¿cuánto hablaban el nombre del Señor? acuérdate del quechua que hablabas alabe al que vive para siempre hermano acuérdate donde Dios donde Dios te sacó aunque tu principio ha sido pequeñito mire pequeñito habías nacido en una aldea en un pueblito tu postre estado será grande será grande 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 será tu postre estado si tú de mañana buscares a Dios mire no es el que están vendiendo por ahí en la esquina ha aparecido no un best seller los cinco pasos del éxito hay uno que están comprando han comprado su librito ahí los cinco pasos del éxito dice hermano los dos pasos para ser ricachón no aquí están el camino a la bendición este es el secreto y Dios te prosperará porque Dios es el que prospera Dios es el que bendice Dios es el que multiplica de él viene tenemos que buscarle a él de mañana por eso ya vamos a hacer ya ahora si ya 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 ahora si tenemos que que convocar ya de la mañana ya el domingo comenzaría a convocar vengan el domingo ya hacemos la convocatoria y ahí vamos a hacer el padrón de los hombres guerreros de oración cuántos quieren ser los guerreros guerreros de oración guerreras de oración claro que vamos a comprar nuestro despertador para un par de despertadores hermano uno en cada oreja si está medio sordo ponle un buen despertador ahí porque tenemos que buscar a Dios de mañana si tú de mañana buscares a Dios por eso dice la Biblia en el libro de Levítico capítulo 6 y el fuego encendido sobre el altar no se podía apagar no se puede apagar el fuego en el altar sino que el sacerdote pondrá en él la leña cuánto hablaban el nombre la leña cada mañana tenía que poner leña cada mañana tenemos que poner la leña el sacerdote tenía una vestidura blanca el sacerdote que tenía que poner la leña tenía que estar limpio y tenía tenía que estar preparado tenemos que prepararnos para ese momento que Dios quiere aleluya tenemos que limpiarnos tenemos que santificarnos para que Dios encienda ese fuego en nuestra vida cada mañana y acomodará el holocausto sobre él tenía que acomodar el sacrificio la carne el sacrificio quemará sobre él la grosura de los animales de sacrificio de paz el fuego arderá continuamente en el altar y no se podía pagar cuántos alaban su nombre cuenta la historia de la iglesia que Pablo estaba ya en Roma y a Pablo lo habían sentenciado a muerte la sentencia porque él era él era romano aleluya entonces era cortarle la cabeza ya habían decidido matarlo y cuando Timoteo su hijo espiritual se entera de que Pablo iba a ser muerto él estaba allá en Éfeso una ciudad opulente una sociedad una sociedad una ciudad moderna llena de vanidades hermano el desaliento el desánimo había se había apoderado de Timoteo su hijo espiritual y Timoteo había menguado la oración Timoteo estaba desanimado desalentado más aún por la noticia de que su padre espiritual lo iban a matar y entonces el diablo atacaba y le decía acá se acaba la iglesia muere Pablo se acaba todo los romanos matarán a los cristianos entonces él estaba en un momento difícil en su vida desalentado ya no oraba el fuego se estaba apagando cuando alaban el nombre del Señor pero el fuego no se puede apagar a veces viene hacia nuestra vida momentos duros si o no quien no ha pasado y Pablo le escribe la carta y le dice hijo avive el fuego le dice hijo avive el fuego avive el fuego hijo no se puede apagar el fuego avívalo avívalo y él ya no quería hacer la obra como que se había encuartelado en un lugar y le dice hijo Dios Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino de poder de poder avive el fuego que hay en tu corazón de repente tú has llegado así esta noche me he desalentado por los problemas que hay en tu hogar en tu familia como que quiere renunciar un día llegó me acuerdo que yo yo era ayudante de pastor en una iglesia allá en pueblo libre hace años era colaborador y el pastor no pudo predicar esa noche y entró un joven cargado con problemas y cuando él vio en el altar me vio a mí no estaba el pastor principal el hombre de Dios y cuando él vio me vio a mí dijo bueno yo he venido a despedirme de la iglesia ni siquiera ha venido el pastor y está ese varón que ha subido ahí como que no estaba de acuerdo que yo predicase esa noche pero comenzamos a cantar comenzamos a adorar esa noche y Dios comenzó a ministrar en ese templo comenzó a descender un fuego del cielo hermano que comenzó a tomar el templo por eso es bueno alabarle por eso cuanto le alaba en esta noche hermano escuchó la palabra al final del culto cuando yo salí a mi abrazo y me dijo sabe que yo vine a despedirme pero ahora he dado mi compromiso y mi palabra que voy a servirle con mayor fuerza a veces hay momentos tan difíciles que nos hacen retroceder nos hacen detener las luchas el de amigo ataca pero Dios te dice en esta noche avive el fuego en tu corazón avive el fuego porque el fuego no se puede apagar no se puede apagar el fuego hemos venido a avivarle por eso es la semana del Espíritu Santo y derramaré mi Espíritu sobre mi pueblo sobre mi pueblo derramaré mi Espíritu ¿cuántos dicen amén? me acuerdo la historia y con esto termino Leona Ravenil es un gran misionero y predicador que escribe un libro que muchos en la vida cristiana muchos hemos leído es como un bestseller un libro así que se ha vendido muchos ejemplares en el mundo en el mundo cristiano ¿por qué no llega el avivamiento de Leona Ravenil? sería bueno que usted tenga ese libro este hombre un día va a visitar a su pastor un anciano un misionero americano y entonces ese misionero le saca una carta y le dice esta carta que tengo aquí es más importante que la carta del presidente de los Estados Unidos esa carta era de un joven africano llamado Dumas Dumas era un joven africano que se convirtió en el África en una iglesia y cuando Dumas se encontró con el Señor Dios derramó un fuego en Dumas un gran amor un amor un amor porque en ese momento su vida cambió y de ahí él quiso servir a Dios en el siguiente culto le dice al pastor dame una iglesia quiero servir y siempre le decía al pastor dame una iglesia dame una iglesia dame una iglesia y tanto que le molestaba el pastor dijo pero pero tú has estudiado un seminario no, no, no no he estudiado no sé que que es un seminario pero si sé que la palabra tiene poder has estudiado oratoria no, no sé que es la oratoria pero sé que Dios va a poner palabra en mi vida has estudiado método inductivo no sé pero sé que Dios tiene poder cuando esto no es con método inductivo cuando alaban el nombre del Señor y lo menospreció el pastor dijo no tú no estás preparado y entonces en esa tarde Dumas salió del templo y estaba yendo a su casa a una aldea en el África y ve una cueva y le dice Dios tú conmigo ahí en el altar se metió un 17 de septiembre a esa cueva y le dijo yo no me voy a levantar de ahí hasta que tú no me hables y se metió 21 días estaba 21 días en esa cueva en el 21 días llorando en la cueva oyó una voz del cielo que le dijo Dumas mi siervo Dumas eres mi siervo eres mi siervo yo te levanto Dumas yo Jehová te levanto yo soy el que levanto Dumas tú eres mi siervo cuando alaban el nombre de Dios Dios es el que levanta y le dijo Dumas donde pongas las manos los enfermos sanarán y cuando él se levanta justo ve se entera y se va al templo se lava la cara en el riachuelo y con su biblia llega al templo los 21 días estaba ahí orando ayunando 21 días ayunando llega al templo el culto glorioso comenzó a alabar y al final le dijo al pastor dame una iglesia y el pastor todavía le dice que todavía ni siquiera has venido al culto porque así hay unos que son puros espadas no más hermano algunos puros metralletas son hermano ni siquiera has venido al culto y él le dijo pastor cuando usted me dijo hace 21 días usted me dijo que yo no tenía capacidad me metí en una cueva y estuve 21 días en ayuno en el 21 días Jehová me habló y me dijo que yo soy su siervo y que donde yo ponga mis manos los enfermos sanarán y eso lo movió al pastor porque dijo no como dijo este que está hablando algo de verdad acá ya es un tantito el miércoles hay reunión de ancianos que ancianos tú estás apolíado hermano el miércoles hay reunión de ancianos vamos a definir ahí entonces le cuenta a los ancianos que están ahí le dice sabe que hay un morenito ahí que me tiene hasta aquí dame un entonces le dijo no ese morenito es un loco decía sabe que como como no tiene seminario no estudiado oratoria entonces mándalo allá cruzando el río hay una aldea y hay un de cinco vidas creo mándalo allá y lo mandaron allá a Dumas hermano el primer culto los cinco recibieron el fuego del Espíritu Santo eso se pasaron la voz oró por los enfermos aún no estaban con artrosis artritis se habían sanado comenzaron a venir un montón con camilla todos los enfermos se levantaban hermano a la semana tenía un templo hermano había ampliado el templo al mes tenía una iglesia más grande que el pastor de la ciudad y ahí donde Dumas escribe la carta y ese mensaje Leona Ravenil le titula el precio de la unción ese es el precio de la unción a veces queremos la unción pero hay que pagar un precio hay que buscarle a Dios miren si nosotros le buscamos a Dios y esta iglesia se vuelca a buscarle a Dios de mañana algo va a ocurrir aquí algo va a ser Dios en esta nación pero ya es el tiempo de hacerlo el enemigo nos ha atacado ha querido ha querido de repente desaparecernos pero el fuego no se ha apagado porque hemos llegado aunque sea arrastrándonos como decía el apóstol Pablo aunque estoy derribado pero no estoy destruido pero el diablo se equivoco porque en vez de desalentarnos las pruebas y las luchas nos han motivado a servir a Dios el fuego no se puede apagar está escuchando pueblo de Dios el fuego no se puede apagar hemos venido a avivar el fuego yo no sé cuántos quieren avivar el fuego esta noche póngase de pie acá hay un altar si el fuego en tu corazón se ha ido apagando se ha ido menguando ven de pie el pueblo venga comience a alabar a Dios todo de pie comience a alabar dígale Señor yo quiero que tú avives ese fuego en mi corazón esa llama Señor ven 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 este altar dile Señor ayúdame Señor bendíceme dile ven no te quedes ahí si estás pasando luchas pruebas si no le has entregado tu vida a Dios entregale tu vida a Dios ven esta noche ven esta noche acércate a este altar tú sabes que el enemigo ha querido destruirte te ha querido acabar el enemigo se ha levantado terriblemente contra tu vida contra tu hogar contra tus hijos pero ven esta noche pero ven esta noche ven este altar y dile Señor dile ahí Señor te abro mi corazón te entrego mi vida perdóname yo sé que te he fallado yo sé que ha habido lucha Señor pero aquí está mi vida aquí está mi corazón Señor Señor Jesús aquí está mi vida te entrego mi vida dile los años que me quedan por vivir los años que me quedan por vivir te lo entrego a ti mi juventud mi fuerza me rindo a ti esta noche ayúdame 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 Señor aquí está mi vida perdóname 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 mi indiferencia abre tus labios pero esta noche me rindo a ti te pido perdón yo sé que he fallado yo sé que he pecado sé que el diablo me ha herido me ha atacado pero yo me levanto en tu nombre esta noche yo me levanto dile en tu nombre y ahora dile te voy a servir te voy a servir te voy a servir dile yo en mi casa te serviré el diablo ha atacado en nuestro hogar ha atacado en nuestra casa ha golpeado a nuestros hijos pero declara yo en mi casa dile yo en mi casa dilo yo en mi casa yo en mi casa te serviré abre tus labios abre tus labios no te quedes callado abre tus labios yo en mi casa yo en mi casa yo en mi casa dile yo en mi casa y que manda tú restaurarás tú restaurarás tú restaurarás tú restaurarás corazones restaurarás emociones restaurarás sentimientos restaurarás vida levantará del polvo de la ceniza levantarás levantarás mandará tú levantarás tú levantarás dile levanta tu mano adórale Comienza a adorarle Ahora dile A viva el fuego A viva el fuego A viva el fuego A viva 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 el fuego Dile A viva A viva A viva A viva A viva Ahí la leña Ora, ora La leña La alabanza A viva A viva A viva el Espíritu está aquí y hay el Espíritu está aquí y hay amor el Espíritu está aquí me está tocando el Espíritu está aquí está el Señor levanta tu mano el Espíritu está aquí me está tocando te toca te toca está cayendo la lluvia está cayendo el fuego está cayendo está cayendo recibe 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 está vivando ya te limpió ya te limpió ya te limpió ya te santificó ya te santificó alaba 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 recibe 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 el Espíritu está aquí está el Señor sólo Cristo satisface que lindo a mi pobre corazón cuando Cristo está a mi lado toda carga es bendición toda carga es bendición peleando peleando jacob con el ángel de jehová vamos a cantar esa alabanza aquí está el Señor peleando jacob con el ángel de jehová peleando jacob con el ángel de jehová peleando le decía si no me bendices no te vas peleando le decía si no me bendices no te vas peleando jacob con el ángel de jehová peleando jacob con el ángel de jehová peleando le decía si no me bendices no te vas Peleándole decir, si no me bendices no te vas Alábame con las manos, con los pies y con la boca Te das que la bendición, te das que la bendición Te toca, te toca Viene y te toca, 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 te ¡Te toca! ¡Iguera que te toca! ¡Juego, fuego, fuego, fuego! Recibo la bendición. Te toca, te toca. 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 Te toca, te toca, te toca. Que la bendición viene y te toca, Dejas que la bendición viene y te toca. ¡Aleluya! Que suba, que suba tu alabanza. Que tus aguas vivas corran dentro de mí. Y que tu santo espíritu tome control. De toda situación me perturba mi alma. Y mi vida y mis cargas te las entrego a ti. Padre, Padre. Padre, Padre. Jesús. 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 Espíritu. 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 Jesús, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu. Se prende, se prende, Dios te levanta, Dios te lleva, Dios te urge. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu Santo, ven, lléname, oh Señor. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Y mi corazón, que planta mi vida y mi corazón. Y ya se cumplió lo que prometió el Señor, y ya se cumplió lo que prometió el Señor. Y en estos últimos tiempos recibirás poder, en estos últimos tiempos recibirás poder, y recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Poder, poder, poder del cielo, poder, poder del cielo. Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder. Recibe el poder, recibe el poder. Y acierto el poder 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 Yo te amo Mi hermano Yo te amo Mi hermano Voy volviendo a su lugar Y acierto el poder Y acierto el poder Señor Que lindo es pedir perdón Que lindo es perdonar Amo Mi hermano Porque Cristo Cristo vive en mí Y ama Si quiere ser Si quiere ser Amo Y todo Cambiará Mi hermano Y así Comprenderá Mi alegría Pedirio Te中國 Y así A su nombre Gloria a Dios Hermano Dios nos a bendecido